porque era un costo muy grande por un simple error, no sé si me voy a entender. Y yo creo que acá hay una decisión política, y acá voy a un poquito afinar lo que estoy diciendo. El Tricel entrega una decisión estándar, no es caso por caso. Es decir, si bien muchas veces las Cortes Supremas se pronuncian en base al derecho más que a los hechos, acá el Tricel entrega una respuesta para varias situaciones análogas, pero no entra en el detalle. Es decir, se despachó muchas decisiones de un golpe. Lo que yo quiero indicar acá es que igual hay gente política metida dentro del Tricel. Hay un ex, un DC que fue diputado me parece. Con Asensio. Sí, están ahí. En primer lugar. En el detalle. Segundo, un poquito más amplio. Esto interviene en el caso Hermosilla. Es decir, ¿qué tiene que ver el caso Hermosilla? ¿Ya encontraron un WhatsApp entre el Tricel y el Tricel? No, yo digo que el Poder Judicial, como las personas que te nombran en el Tricel, hoy en día todos nos damos cuenta, a propósito de los fiscales y justamente de los WhatsApp de Luis Hermosilla, que todo está ligado al nombramiento del poder político en el Poder Judicial, como en esta institución y como el Tricel, como también puede haber lobby para colocar personas en el Tercel. Entonces, en vez de complicarte, a complicar justamente a los políticos con una decisión que podía descartar y complicar a los partidos políticos, porque después se pueden descartar a Ricardo Díaz, honestamente, de un punto de vista reglamentario. Y va a complicar a todo un sector. Se puede obligar a reordenar todo el escenario. Todo el escenario. Quizás había una vuelta de mano ahí, y no tan amigable, que podía suceder. Y hoy en día, ¿por qué están todos complicados con el caso Hermosilla? Además de que se hable de corrupción. Porque está poniendo una transparencia, un enfoque, sobre cómo funcionan los nombramientos en las instituciones. Y en una de ellas, el Poder Judicial, que tenía hasta hoy en día buena imagen. Yo digo que el Tricel acá se pronunció de un punto de vista político y no quiso complicarse con los partidos políticos. Y eso entregó la posibilidad a Ricardo Díaz de postularse a esta elección.